¡Ya vengo a ver! ¡Eso! ¡Ya vengo a ver! ¡Ya vengo a ver allá! Hermanos bolivarianos, compañeros de camino. Primero que nada, un saludo al mundo entero, menos a los Estados Unidos. ¡Te odio, Popeye! ¿Deja de fumar tanta hierba? Espinaca, dices tú. Bueno, yo no sé si es espinaca o no. Además, tiene peste aceite de olivia. ¡Te odio, Mr. Bus! Bueno, tengo una noticia muy conmovedora que los va a conmover a Everybody Tutti Frutti. ¡A todo el mundo! El Papa hizo su primer milagro. Me jodió la rodilla. ¡Ay, papita! ¡Ay, papita! ¡Te metiste conmigo! Eres un papita y no una ley. Te metiste conmigo, pajarito. Estoy un poco cojo. Ahora me van a decir, ¡epa! ¡Ahí va Chávez! ¡El cojo de su madre! Bueno, es que hay algunos pitiyanquis oligarcas que andan diciendo por allí que tengo Géminis, Pisis, Capricornio. ¡Ah, no! ¡Cáncer! ¡Cáncer! Bueno, otros me dicen que me ampute la pierna. Me gritan, me gritan, ¡Chávez! ¡Amputa! ¡Amputa! Y yo le digo, ¡a la tuya, por si acaso! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Yo lo único que tengo en la rodillita es que, bueno, la tengo un poquito podría y me tienen que operar. Ya hemos contratado a los mejores especialistas mundiales del mundo. Bueno, y mi ginecólogo de cabecera, el japonés Yoshitoko Tu Cosita, me hizo ya los primeros exámenes. Él me dijo que tengo que sacarme la matriz. Bueno, por eso no quiero decir que me voy a morir. No, 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 no. Yo me muero, ni, bueno, ni que me maten, pues. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa, mi presión, adiós? Bueno, un poquito, pero no. Toma, sigue, sigue dándome masajito en la rodilla. ¡Ah, ok, ok! ¡Eso, Chávez! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí hay Chávez para rato! Bueno, otros dicen que me van a poner una pata de goma. Y yo digo, no, no, no. ¿No ves que si me meto en una piscina voy a salir flotando como un mojón? ¡Pero, Dios mío! Los médicos me dijeron que me iban a poner yeso. Y yo les dije, yeso no. No, 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 no. Eso es para los pobres. ¡Yo tengo real! ¡Pónganme mármol y del bueno! Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta todo eso que los médicos me han recomendado. Pero yo no puedo seguir con este dolor. ¿Tú sabes qué me dijeron los médicos? Que tengo que andar con un par de mulatas. Bueno, eso sí me gustó. ¡Eso sí me gustó! Hablé con Naomi Campbell y con Beyoncé. Bueno, tremendo trío. ¿Para qué me den los míos esos chaves? Tremendo trío. Y no son los panchos. A ver, Diosdado, ¿qué dices tú? Ah, que no son mulatas. No. Ah, son muletas. ¡Muletas! ¿Cómo me van a poner eso? ¡Me cago en los médicos! Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, no, no. Voy a tener que quitarle la andadera que le regalé a Fidel. Sí, sí. Se la voy a quitar. Bueno, lo que pasó es que yo viendo a Obama dándose bombos y platillos con la muerte de mi gran amigo, Bin Laden, le entré a patadas a mi televisor. El televisorcito que me regaló Fidel, el ruso, dices tú. Es de tubo y bien duro que es. Bueno, y me dañé un poco la rodilla. Pero los oligarcas están diciendo por allí que fue porque se fue la luz, porque me tropecé en el baño, porque estoy viejito y me caí. ¡Mentirosos! Aquí en Venezuela, con toda la tecnología que tenemos, cubano y china, nunca, óigase bien, nunca ha faltado ni siquiera un metro de leche y mucho menos un kilogramo de electricidad. Aquí la luz, bueno, hasta se regala, pues. Aquí la luz nunca se ha ido y nunca se volverá a ir mientras yo viva. ¡Ah, pero, pero, bueno, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¡Ese fue la luz! ¡No, no, no! ¡Llévatelo, gusano!